ocho cincuenta y cinco minutos en el gobierno de la mañana gobierno de la Z 101 en este jueves, jueves quince de agosto vámonos inmediato con la oportunidad de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez en su comentario, adelante. Gracias, José Luis Mendoza, muy buenos días, a mis compañeros acá, muy buenos días, a los bienvenidos Rodríguez, y con él a todo, a toda la gerencia, y bienvenido a esta mesa de debate, sí, Cali. Claro, hace los años, se me da la bienvenida. Tú sabes que el, he escuchado mucho, con el tema de los términos, y toda gente ahora son escribidores, y yo digo, bueno, pero nosotros aquí lo que hacemos es que hablamos, entonces nosotros seríamos habladores. Habladores. No, porque el hablador. No lo mismo con otra que con H, que con H. Hambre que jambre. Hambre, hambre. Hablador. Hablador, o hablador. Hambre en el sur. Entonces, dale la bienvenida a los habladores del gobierno de la mañana. A los habladores, o conversadores. Miren, yo quiero, voy a reservarme el tema de la, de la, el comentario sobre el tema de la constitución de la república, porque quiero ver el proyecto completo que presente a partir de mañana el presidente, y el lunes vengo con un comentario en función del punto de vista, o los distintos puntos de vista, que percibo, puedo, inclusive, si hay que hacer algunos aportes, y lo que hay que apoyar. Creo que es una reforma política, y esa reforma política no puede sustraer a la sociedad dominicana, y sobre todo a los actores políticos del debate. Yo sí quiero hablar de doña Miriam Germán. Si algo ha caracterizado a doña Miriam Germán en toda su carrera, tanto en su carrera en los tribunales, en el Poder Judicial, como la Procuraduría General de la República, esa es la determinación, la templanza que ella ha tenido para fijar posiciones de manera oportunas. Yo recuerdo esa famosa carta que le envió al presidente Balaguer en el año 1993. Una carta que cuando todo el mundo leyó esa carta, se pensó en un momento determinado que eso representaba un desafío abierto a un hombre como Joaquín Balaguer, con una mentalidad muy autoritaria, pero flexible, cuando tenía que ser flexible. Y hay que ver cada una de las posiciones que ha tenido doña Miriam en su carrera judicial. Siempre he dicho que cualquier estudiante de derecho que quiera irse por la parte penal, tiene que tomar en cuenta esa, esa, ese voto disidente de doña Miriam Germán frente al expediente de Odebrecht. Hay que leerlo, yo lo he leído, hay dos, hay dos, dos cosas que yo he leído, mi vida. Ese, ese, ese voto disidente y el dispositivo de la sentencia de el juez Alejandro, Juan Alejandro Vargas, sobre la, el dispositivo de la sentencia que dictó medida de coerción a Alexi Medina. Son, son dos piezas que se las recomiendo a cualquier estudiante de derecho, cualquier muchacho que haya concluido la carrera de derecho, para, para ver la belleza de esas dos piezas. Uno, cómo justifica una prisión preventiva y la otra pieza, cómo asume una posición frente a un, a elementos similares de la corrupción. Pero ver los dos puntos de vista de cada uno de los jueces alrededor de temas similares. Son dos piezas maravillosa. Y doña Mira siempre se ha, se ha caracterizado por eso. Yo recuerdo en el diciembre del dos mil veintidós envió una carta a sus procuradores adjuntos, haciéndole fuerte crítica, porque cada vez que un tribunal emitía una decisión que no era conviciente o no le convenía al Ministerio Público, pues el Ministerio Público o algunos procuradores adjuntos, vinculado con mecanismo de medios de comunicación y de programas. Entonces, asumía una campaña en contra de las decisiones de los tribunales y colocando incluso la responsabilidad de ellos frente a los jueces. Y doña Miriam asumió una posición muy crítica. Recuerdo también la última posición que asumió doña Miriam, pública, donde se quejaba y le hacía un llamado de atención a sus adjuntos, porque ella se enteraba de cosas en los medios de comunicación que ocurrían en la Procuraduría General de la República. Y ella decía, ¿cómo es posible que yo pueda enterarme de situaciones que se dan dentro de la Procuraduría en los medios de comunicación y no se me informe? La carta más reciente fue la que envió a Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, donde ella dice que ella no se le consultó, pero al mismo tiempo establece que el Poder Ejecutivo no tiene que consultarla. Creo que ella trató de colocar con el tema de sacar, hay dos aspectos ahí en materia constitucional, que es el tema de el artículo de los del Ministerio Público del Consejo, el 174, y ella trató de delindarse de eso. La carta es un delinde que le dice, porque parece ser que yo tenía la información de que se había hablado de que a ella la habrían consultado para hacer esa propuesta. Y ella inteligentemente envía una comunicación y se deslinda. El presidente de la República, la semana pasada, en la semanal, había planteado la posibilidad de solicitarle a doña Miriam Germán de que ella permaneciera en el cargo más allá del 16 de agosto. Sin embargo, yo creo que con la posición que Miriam Germán ha mantenido y la crítica permanente frente a sus principales colaboradores, que todo indica que ella no tiene control de ellos. Porque cuando tú dices que ocurren situaciones dentro de la Procuraduría General de la República, que tú te enteras por los medios de comunicación, de cosas que ocurren ahí, indica que tú no tienes el control de lo que ahí está ocurriendo. Y la posición pública que ella coloca, que creo que la decisión del presidente, más que la presión de los fiscales frente a ese tema, fue la comunicación enviada por doña Miriam al consultor jurídico, que provoca que el presidente tome una decisión de sacar, de sacar del debate el artículo 174 de la constitución de la república, que creo que el presidente actuó de manera inteligente. Ahora bien, ¿podrá doña Miriam mantenerse en el cargo bajo la misma situación y circunstancias que ella ha manejado la Procuraduría General de la República en los últimos cuatro años? Es una interrogante que yo me hago. ¿Cómo va doña Miriam a aceptar la propuesta del presidente de la república en un escenario donde ella misma ha dicho que no tiene control? Y el término control lo pongo yo porque tengo que partir del hecho de que ella ha dicho de que ocurren situaciones y cosas dentro de la Procuraduría General de la República, que ella viene a enterarse por los medios de comunicación. Si hubiese sido ella, o me voy, o tomo el control. Porque yo no puedo estar en una institución donde ocurran cosas en que estén fuera de mi control. Es como que usted me diga a mí que un director de la policía, hay cosas que un director de un departamento está haciendo y que él no es informado y que él se entera de situaciones que ocurren dentro de la policía porque sale en un medio de comunicación. O que usted como ministro resulta que un viceministro, un colaborador suyo, que supone que un colaborador es cercano, que maneja política pública conjuntamente con usted, desarrolle una serie de planes y de proyectos al margen de su conocimiento. Yo no creo que bajo esa circunstancia doña Miriam acepte la propuesta del presidente. Y creo que le... y si la acepta, entonces tendría que ser con una serie de condiciones que ella misma le impondría al presidente. Le decía, presidente, estoy dispuesto a colaborarle con usted, pero sobre esta base y sobre estas condiciones. Porque de lo contrario, entonces, ella seguiría navegando en el mismo fango que ella misma ha denunciado. Entonces, yo quiero ver cómo se va a desarrollar toda esta situación, porque obviamente que la comunicación de doña Miriam, más que dirigida a Antoliano Peralta, está dirigida directamente al presidente de la República, donde coloca distancia frente a ese tema, y más que eso, más que eso, también, eh, obliga al presidente a tener que reconsiderar, eh, en principio, la decisión de la modificación del artículo ciento setenta y cuatro, que habla del Consejo, eh, del Ministerio Público, la eliminación del Consejo del Ministerio Público, en materia constitucional. Y creo que doña Miriam lo que trata de hacer es delindar ese tema, tomar distancia, y parece que el presidente la escuchó. ¡Llévatelo cundo! ¡Llévatelo cundo!